Sí, gracias Raúl, buenos días para ti, también por supuesto para toda la teleaudiencia. Primer encuentro con la cultura en nuestro espacio es noticia que el Centro Provincial del Libro y la Literatura Enrique José Barona de Camagüey organizó la jornada Mujeres Cubanas Ayer, Hoy y Siempre. Una iniciativa que bueno, se realiza desde las redes sociales y de manera también presencial a propósito del 8 de marzo. En el recuento de la historia y el presente, la mujer está en el listado de las imprescindibles. Su protagonismo desde la época Mambisa hasta la Revolución es la esencia de la jornada Mujeres Cubanas Ayer, Hoy y Siempre. Una iniciativa del Centro Provincial del Libro y la Literatura Enrique José Barona de Camagüey. Sobre todo la mujer cubana, enalteciendo su papel ante la sociedad en todos los proyectos sociales y culturales de este país y por supuesto en las letras, en la literatura, la mujer tiene un papel primordial que es aquel de Mujeres de Ayer, Hoy y Siempre. El programa incluye transmisiones a través de las redes sociales y de manera presencial realizan conversatorios, intercambios entre mujeres y escritoras, poetas y presentaciones de libros. La jornada literaria pretende exaltar la imagen de quienes ponen su empeño cotidiano en cada obra. Una mirada a esa fascinante poesía llamada Mujer. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el versátil músico cubano Alain Morales ofreció varios conciertos en la provincia suroriental de Granma. Alain mostró parte de su creación en tanto promocionado a su más reciente CD titulado Secretos. Esta presentación forma parte del periplo que el artista realiza por todo el país. Alain Morales tuvo en Granma gran acogida de público. En el Teatro Bayamo ofreció una muestra de su quehacer caracterizado por la música fusión. En Bayamo el versátil artista compartió escenario con Ari Rodríguez, finalista del festival San Remo Music Awards, en tanto halagaba historia y trascendencia de la ciudad monumento en el devenir socio cultural cubano. Ustedes son muy amorosos, son muy lindos, son súper cálidos, campechanos, me gustó eso que son campechanos. Hay una nobleza en esta ciudad muy linda. Es lo que te puedo decir de Bayamo. Estoy cautivado por todas esas cosas que te he dicho. Con esta gira el compositor no solo celebra sus 22 años de vida artística, sino que denuncia la violencia en todas sus vertientes y aboga por el respeto a la diversidad. Hemos tomado el pretexto de amor para acercarnos a los jóvenes, para escuchar a los jóvenes, para conversar con ellos temas que no son comunes en casa. Para que ellos manejen estos temas normal, como lo que es algo normal, la diversidad. Somos un mundo diverso. Nadie es igual en este mundo. Todo el mundo piensa diferente, todo el mundo siente diferente, todo el mundo actúa diferente. Por eso somos diversos y tenemos que manejar eso, tenemos que armonizar con esa energía. Este periplo que lleva la música de la ING Morales por todo el país, se nombra una gira por Cuba por la diversidad y la no violencia. Incluye temas de su nuevo disco, Secretos, y concluirá en septiembre próximo tras visitar todas las regiones cubanas. En Gran Maya, Karim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. Y así despedimos nuestro primer encuentro con la cultura. Recuerden que estaremos de vuelta después de las 8 de la mañana con más informaciones relacionadas con el ámbito nacional y extranjero, siempre en materia cultural. Buenos días.